La resolución de cooperadora municipal a número 2047, en la cual se dispone el llamado licitatorio para la adquisición del ecógrafo. El expediente 7528, que se le informa el doctor José Oscar Gómez, en la cual solicita la adquisición del ecógrafo por las condiciones que presentaba el equipo anterior. Y los priegos licitatorios que les mostré recién, que era la memoria definitiva, base y condiciones y técnicas particulares. La nota 440, que es la nota del boletín oficial para la publicación del llamado licitatorio. Y la nota 441, que es el nuevo diario, también solicita la publicación del llamado licitatorio. La nota 441, que es la nota 442, que es la nota 441, que es el nuevo diario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.